Es Axel Kicillof abriendo las sesiones ordinarias del legislativo, el año legislativo del 2021. Como sucede cada año, en este caso haciendo un raconto de lo hecho, en el marco del 2020, el año pandémico, y trazando nuevos objetivos. El anuncio más fuerte, no estábamos al aire todavía, pero lo dijo Axel, fue el que va a desdolarizar las tarifas de la luz, de los servicios públicos, no puede ser, dice, es decir, la gente tiene ingresos en pesos, estos servicios que son públicos, esenciales, estén dolarizados o siga el vaivén del dólar. Lo cual, me parece, es un anuncio en línea, coherente, con el que hizo hoy el presidente Alberto Fernández. Es sobre lo mismo. Hay una decisión política de desdolarizar las tarifas y con eso impedir lo que ocurrió, esa salvajada que ocurrió durante los cuatro años del último neoliberalismo, donde hubo incrementos desde el 1500 al 4000% en las tarifas. También ustedes saben, el presidente habló hoy abriendo las sesiones ordinarias, en este caso, del Parlamento Nacional, y la verdad es que ahí vimos otro Alberto, ¿no? Con Axel lo voy a volver en un rato, en un ratito vamos a tener, sigue el discurso, es un discurso largo, pero bueno, quería retomar un poquito con lo que sucede hoy en la mañana, con Alberto Fernández, que a mí me dio la impresión de que mostró que hay otro Alberto, el otro Alberto. El otro Alberto me parece que es un presidente que tiene claro hacia dónde quiere ir, que sabía que iba a encontrar resistencias en su derrotero, y que ahora me da la impresión, se cansó, se le agotó la paciencia, o parte de la paciencia. Y hoy tuvo una serie de definiciones muy fuertes, muy pero muy fuertes, que me da la impresión de que marca, por lo menos para el 2021, un año en el que se van a tomar una serie de decisiones importantes, ¿no? Creo que tenemos allí algunos audios de hoy tempranito. El presidente, ustedes saben, llegó casi puntual, fue recibido por Cristina Fernández de Kirchner. El auditorio era bimodal, como se dice ahora, o mixto, había gente que estaba remota, otros que estaban allí presentes, en los palcos se podían ver a ministros y secretarios de Estado. El presidente leyó el discurso completo, digamos, con sus anteojos a lo Lennon. Estuvo todo el tiempo rodeado, flanqueado, mejor dicho, por Cristina Fernández de Kirchner, a la izquierda, a la izquierda de él, quiero decir, y a la derecha Sergio Massa. Esto visto desde el estrado hacia allá, ¿no? Si vos lo veías de frente, a la derecha estaba Cristina y Massa estaba a la izquierda. Me parece a mí que lo que se notó hoy fue el relanzamiento de un acuerdo político, que es el acuerdo político que sella a la coalición, en un tono distinto. En un tono distinto, quizá hasta dos tonos arriba de lo que Alberto nos tenía acostumbrado, ¿sí? Entre otras cosas anunció la decisión de querer meter presos a los que contrajeron la salvajada de deuda durante el gobierno de Macri, a los que la contrajeron y a los que la avalaron, ¿sí? A los que no dijeron nada, a los que permitieron esa barbaridad. Es el audio 1, lo vamos a escuchar. A ver, prestemos atención. Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y dejen de circular impunes, dando clases de economía en el país y en el mundo, aquellos que generan esas deudas. Por eso, he instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inician querella criminal pendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda. Está bien el planteo, ¿no? Porque vos le vas a pedir, como argumento al FMI, a que te renegocie plazos para pagar esa deuda infame y no podés convalidar eso que sucedió. No lo está convalidando ni el Fondo, que tiene auditorías en las que ya se está avisando que el estatuto del propio Fondo fue transgredido por funcionarios que intentaron beneficiar a Mauricio Macri para que ganara la elección. Esto no lo digo yo, ¿eh? Está formando parte de las auditorías del FMI. Hoy el presidente dedicó también un párrafo a eso. Y creo que es, me parece, en el marco de la negociación que lleva Martín Guzmán y su equipo, este dato, este anuncio del presidente, marca que Argentina reclama con manos limpias. Estamos diciéndole que es un superendeudamiento, que por favor, acordemos algún tipo de quita o de posponer los pagos, pero a su vez vamos a hacer los deberes nosotros. Los deberes que hay que hacer, que no es el ajuste que siempre piden fondo y que piden los neoliberales clásicos, los ortodoxos. El ajuste, que como bien dijo el presidente, es que un endeudamiento agresivo, un endeudamiento abusivo, como el que hubo, no sea gratis para los funcionarios que decidieron ese endeudamiento. Porque yo le puedo asegurar, y el presidente lo sabe mejor que nadie, que para la sociedad argentina gratis no fue. No es ni va a ser. Esa plata va a haber que devolverla. ¿Gratis? No va a ser. Ahora, los que se la venían llevando de arriba eran los que decidían sobre esas cosas. Con total displicencia. Y como dice bien el presidente, después yendo a los canales a dar cátedra de economía, fundían dos, tres, cuatro, cinco generaciones de argentinos, pero en los canales de televisión los tratan como si fueran eminencias de la economía mundial. Pero no sé dónde pasa la economía, ustedes lo saben, pasa en la salud, pasa en tantas cosas. Hasta a Patricia Burry la llaman para hablar de seguridad a veces. Dejó claro el presidente también que lo que aparentaba ser un pedido tibio de reforma judicial, bueno, esta vez va a fondo, dijo cosas muy duras contra la Corte Suprema de Justicia, que esta vez sí, a través del Zoom, estaba en su totalidad escuchando. Y dijo cosas muy duras y muy ciertas. Porque a veces, ni siquiera hay que levantar la voz. Con contar lo que pasa, con contar lo que se ve, con contar lo que sucede, basta, se queda expuesto o expuesta. Una situación que es terriblemente anómala, injusta. Dijo el presidente, en un juego de palabras que me encantó, porque no deja de ser abogado. Es un poder que se acostumbró a estar en los márgenes de la democracia. No dijo al margen de la democracia, pero los márgenes de la democracia queda cerca. Hay un barrio que se llama Fuera de la Legalidad Democrática, y hay un barrio que queda de este lado de la frontera y se llama Casi en el Margen. Así que, ojo con esa definición del presidente, porque la puso en un lugar, la pelota, donde habitualmente no iba, o no quería jugar en ese lugar. Que no es solamente un campo semántico o discursivo. Obvio, el presidente, este otro Alberto, que es el mismo de siempre, digo, pero en esta modalidad, asumió un giro temperamental que refleja, quizá, la voluntad política expresa de avanzar allí donde hay que avanzar. Porque el presidente lo sabe mejor que nadie. Vos podés hacer todas las creencias criminales, las denuncias, penales, que quieras, contra Mauricio Macri, contra el que tenía un baldío de dos pisos, que era Dujovne, contra Sturzenegger, contra todo el equipo económico que tuvo el macrismo. Podés incluso denunciar a todos los diputados, a todos los que le dieron después el aval para que lo hiciera. O le convalidaron la posibilidad de hacerlo. Los que no denuncian. Vos podés hacer una mega causa, ¿sí? Pero si la Corte Suprema de Justicia te patea en contra, o no quiere, la impunidad está garantizada. Quizá por eso, en el audio dos, el presidente dijo esto. El poder judicial de la nación está en crisis. Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Sus miembros, jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios, disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias, que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado. En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible. La relación corporativa que los vincula ha permitido que muchos de ellos permanezcan en sus cargos más allá del tope de edad que la Constitución impone. Admito que lo dicho me genera un espontáneo malestar. Pero se vuelve casi un tema secundario ante el tenor de los hechos llamativos que día a día asuman en el mundo judicial y de nuestra sociedad y que de modo muy cuidadoso los grandes medios de comunicación ocultan. Me parece que aquí el Presidente ha dejado claro perdón porque estaba muteado el Presidente ha dejado claro el compromiso con una reforma a fondo. Se necesita para esa reforma a fondo de todos modos y esto hay que decir una vez más quórum, quórum propio, mayorías parlamentarias. No es solamente la decisión del Presidente en un ataque de rabia o de iluminación el que decide cómo va a hacer esa reforma. El Presidente le pidió a la Cámara de Diputados que avance porque el Senado ya avanzó. El Senado ya definió. Y sin embargo en Diputados que es donde hay, ustedes saben, una desventaja numérica en materia política el oficialismo tiene una desventaja numérica no avanzan las reformas que el Presidente quiere hacer. De todos modos hoy en un ratito vamos a estar hablando con Franco Misragi. ¿Por qué? Porque el Presidente sí habla de crear un nuevo tribunal que le sacaría algunas potestades a la Corte. Yo les tengo que confesar que en algún momento pensé que el Presidente iba a decir juicio político. Franco, evidentemente no lo dijo, no lo tenía en mente y probablemente lo único que ha sido es una expresión de deseos imaginaria de mi parte, pero el tono que utilizó era el tono de un Presidente que va a decidir o anunciar un cambio drástico. Bueno, vamos a ver cómo sigue eso. Por eso les decía en un ratito estamos con Franco analizándolo. A la oposición le dedicó este párrafo audio 3. Desde el primer día tomamos decisiones y desde el primer día enfrentamos críticas. Primero, los que reclamaban cuidar la rentabilidad antes que la salud. Más tarde, los que negaban la existencia de la pandemia y nos acusaban de ser parte de un comploto universal para mantener encerrada a la gente. Cualquier razón se volvió válida para incitar banderazos y romper los protocolos impuestos con la sola idea de deteriorar la credibilidad de un gobierno que convencido buscaba preservar la salud del pueblo. Nuestra voluntad inquebrantable la tuvimos entonces y la mantenemos ahora. Bueno, un párrafo tranquilo pero apuntando, señalando a esa oposición que desde el primer día tuvieron como único objetivo taquear las posibilidades del nuevo gobierno y hacer que no pudieran prosperar muchas de sus políticas. Han fracasado, ¿no? Esto hay que decirlo también. Han fracasado. A los medios le dedico un barrafito. Lo escuchamos. También albergo el deseo que, como antes dije, quienes tras el disfraz de la objetividad escriben preservando intereses de poderes económicos concentrados adviertan el daño que están haciendo en la misma sociedad en la que dicen querer desarrollarse. Quiero decirles sinceramente que no hará campaña o presión que me haga claudicar en mi empeño por otorgarles racionalidad y sensatez al debate de los problemas argentinos. A quienes señalan errores de buena fe les agradezco de corazón la oportunidad que nos brindan de hacer mejor nuestro gobierno. No somos infalibles. A quienes sistemáticamente bombardean esta gestión sin la menor objetividad les reconozco la perseverancia. Pero les recuerdo que por ese camino no van a lograr su propósito. Bueno, aquí hay un párrafo un tanto confuso. Porque alude primero a los escribas, ¿no? Una cosa así, ¿viste? Y a los que son, o que tratan de defender intereses concentrados. No, no. Es Clarín. Es Clarín y la Nación. Y es Infobae. Y no son los que escriben. Porque a usted, presidente, le parecerá que uno o el otro tiene algún matiz. Y seguramente lo deben tener los periodistas. Pero los que deciden lo que se escribe o lo que se publica son los accionistas de los diarios. Los accionistas. En el mejor de los casos, un periodista lo que puede hacer es renunciar. Y es verdad que alguno se deja, si quiere, gobernar por los intereses de esos accionistas. Pero si usted va a estar reprochando y le hagan eso, le va a tener que conseguir otro trabajo. Porque generalmente les pagan para eso. Entonces, me parece que la ley de medios en eso era más claro. Hablaba de empresas, no tanto de periodistas. Porque, ¿saben qué? Los periodistas pasan. Y los sistemas monopólicos concentrados de la comunicación siguen existiendo en la Argentina y son letales para la democracia. Es mi humilde aporte a este debate. Una cosita más. El tema de hidrovía. El tema tan meñado. El presidente hoy lo que anunció fue que continúa la licitación. Es decir, que van a seguir estando en manos privadas la concesión. Con un consejo federal donde van a participar representantes de provincias que obviamente tienen intereses sobre las costas de esta vía navegable. Las orillas, digamos, los márgenes. Con lo cual, más de uno puede haber sentido cierto desahucio. Porque en un punto no aparece ni siquiera como propuesta la posibilidad de reestatizar y no hablo de ganar magdalena. Hay que ver si Axel si lo anuncia o dice algo en el discurso de apertura legislativa que está llevando adelante ahora. Digo, para poner aunque sea también algún matiz, yo tengo que reconocer de todos modos que a mí el discurso me parece un discurso que estuvo muy bien, que estuvo a la altura de las expectativas que se habían generado, que apuntó a los que yo también considero que son problemas más medulares, estructurales de la Argentina y lo hizo en el tono adecuado. Cuando digo el tono adecuado es porque ese tono, insisto, refleja, enfatiza una voluntad. ¿Sí? Alberto va a seguir siendo Alberto y va a pensar como Alberto Fernández piensa y seguramente quizá ese tono tan enfático después se vuelve un poco más conciliador o dialoguista como vino sucediendo hasta ahora. Pero a mí este modo, este otro Alberto, tengo que decirlo, me gusta. Me gusta el Alberto Fernández ¿Sí? Que habla, que dice y que grita fuerte y al medio.